En esta nota conoceremos cómo una empresa puede ser altamente rentable y a su vez tener un gran impacto social. Para hablar de este tema estamos con Adriana María Duque, ella es la jefe de diseño de Sarai Clothing y nos va a contar ese impacto social que se ha generado desde su empresa desde que están trabajando con las prisiones. Adriana, conocemos que ustedes han hecho un trabajo social mucho antes de que el concepto de responsabilidad social empresarial existiera en el mundo. Cuéntanos por qué han decidido aplicar este concepto en su empresa desde antes de 1997. Es cierto que para ese tiempo no se ha hablado mucho de responsabilidad social en las empresas, pero Sarai Clothing se lanza en esta maravillosa aventura por el simple hecho de que esta hace parte de su vocación. Estamos convencidos en Sarai Clothing de que una empresa debe ser rentable, pero que al mismo tiempo tiene que tener un balance social, tiene que hacer un aporte para el mejoramiento de la sociedad, pues si pertenecemos a una sociedad, creo que es responsabilidad de todos ayudar para que todos seamos mejores cada día, para que la sociedad sea mejor cada día. Adriana, cuéntanos de qué manera han materializado ese enfoque social que tan claramente marcado tiene la compañía. Nuestro enfoque social desde los inicios de la empresa estuvo centrado en el apoyo a mujeres cabeza de hogar que sin tener que salir de sus casas podían atender a sus hijos y trabajar desde allí para no descuidar a su familia. Aparte de esto, hace cinco años nace una iniciativa muy bonita que es generar maquilas en los centros penitenciarios donde hombres y mujeres privados de la libertad pueden aprender un arte distinto, pueden aprender a hacer algo valioso que les ayude a salir después, a hacer cosas distintas y a mostrarle a su familia que pueden ser buenos y que pueden aportar para la sociedad de manera positiva. También reciben sus ingresos y desde allí sostienen a sus familias. Es muy hermoso esto que ustedes hacen. ¿Qué te parece si ahora nos hablas de la Fundación Puntadas de Libertad y cuál es su campo de acción? Sarai Clotin cuenta con el sello de responsabilidad social que otorga Fenalco Solidario. Nuestra responsabilidad social hoy está enfocada bajo la figura de Puntadas de Libertad, una iniciativa que le pertenece a Sarai Clotin y que busca apoyar a la población privada de la libertad desde tres frentes distintos, acompañamiento espiritual, formación en valores y generación de maquilas que les ayudan a ellos a trabajar, a ocupar esos tiempos de ocio que hay en los centros penitenciarios, aprendiendo un arte para salir a ser mejores y poder demostrarle a la sociedad que nacieron para ser buenos. Adriana, ¿y qué aprendizajes importantes han tenido de ese trabajo tan hermoso que están realizando al interior de las prisiones? Para todo el personal de Sarai Clotin y para los voluntarios de Puntadas de Libertad, este caminar por las cárceles de Antioquia nos ha dejado grandes experiencias y mucho aprendizaje. Creemos que vamos a dar, pero en realidad somos nosotros quienes recibimos. Las cárceles están muy estigmatizadas y las personas piensan que allí hay monstruos, allí hay personas que se equivocaron, pero también tienen sentimientos, también lloran, también sufren, y no estamos para juzgar, estamos para apoyar. Si les damos la mano y les enseñamos a hacer algo, les enseñamos otro camino, estoy segura que ellos con su pasión y con las ganas de salir adelante pueden hacer mucho. Adriana, además del empleo, ¿qué otras formaciones o transformaciones sociales pueden generarse desde las empresas? Las empresas tienen muchos caminos para ser socialmente responsables. No solamente a través del empleo, es muy valioso generar empleo, pero también existen otras formas como la capacitación, las becas que se pueden generar para que personas que no tienen acceso a la educación superior puedan hacerlo y luego puedan prestar sus servicios en la misma empresa. También podemos ayudar en la formación de valores que tanto le hace falta a esta sociedad, que cada día vemos más carente de todos los valores que son universales y necesarios para que todos podamos vivir en una sociedad en paz, que cada día busque crecer y avanzar todos juntos sin pasarse uno por encima del otro. Adriana, definitivamente estamos altamente emocionados con esa historia tan linda y con ese ejemplo de transformación social que ustedes están liderando. Este tipo de iniciativas nos encanta hacerlas visibles para que sirvan de buen ejemplo. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción. Gracias. Gracias.